Emblemáticos de La Habana, el Salón Rosado de la Tropical, Benny Morey, fue reinaugurado este miércoles como parte de las acciones por los 500 años de La Habana. El trabajo a cargo de la empresa de promociones artísticas y literarias, Artex del Ministerio de Cultura, incluyó la modernización del sitio. Ha expuesto nuevos servicios, el presupuesto se propone una mejor calidad de los servicios, la caracterización de una programación cultural más acorde precisamente a la música bailable, a lo popular. Unido a otros eventos que ya son emblemáticos como el propio Baila en Cuba o Encuentro Internacional de Bailadores. Grandes figuras de la música popular bailable como el Benny Morey, Arsenio Rodríguez, Chapotín, Miguelito Cuní, Adalberto Álvarez, Juan Formel y figuras internacionales como Andy Montañez, El Canario y Johnny Ventura han hecho disfrutar al público bailador con sus interpretaciones en este lugar. Es una oportunidad única en momentos donde nuestra gente necesita tanto disfrutar de la música en vivo. Este es el espacio de mayor volumen que tiene para las presentaciones de nuestras orquestas bailables para diferentes géneros porque ya se incluye hasta la música electrónica. El recorrido de este miércoles incluyó la inauguración de dos complejos de tiendas, la primera de Ecogar en Malecón entre Marina y Príncipe en Centro Habana y la otra en 25 y 12 en El Vedado. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.